hola bienvenidas nuevamente si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia este canal es para ti en este vídeo te comparto varios looks con pantalones anchos de moda que te servirán de inspiración para crear nuevos looks son pantalones que pueden usar mujeres desde los 50 60 70 años o más este tipo de pantalones holgados están en tendencia esta temporada y no pasan de moda son muy cómodos y frescos los pantalones anchos son muy versátiles no son sólo para ocasiones especiales también los puedes usar para tus looks de diario vestir cómoda y elegante es sencillo con un pantalón ancho que se adaptan a todas las estaciones del año dales la oportunidad a estos increíbles pantalones colgados para mujeres maduras en lo personal me encantan espero que también a ti te gusten aquí te dejo todas las ideas del looks espero me puedas acompañar hasta el final del vídeo también aprovecho para invitarte a que te suscribas regálame un like activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subo un nuevo vídeo comparte este vídeo en tus redes sociales o con tus familiares y amigos para llegar a más personas que les interese el contenido y comenta para mí es muy importante saber tu opinión muchas gracias por tu apoyo y Gracias por ver el video.